Música Queridos miravalenses, la Navidad es tiempo de paz y amor. Tiempo para que las familias se encuentren y juntos vivan la alegría y la esperanza de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que este año 2021 sea de abundantes bendiciones para todos. Que llegue para encender la luz y la esperanza de que el futuro será mucho mejor. Recordemos respetar el distanciamiento social, evitar excesos y cuidemos de nuestras familias. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! ¡Feliz Navidad y próspero año 2021!